Hola amigos de La Gambetta, gracias por acompañarnos como cada lunes estamos ya de nuevo aquí en una semana muy intensa para Monarcas Morelia, bueno todo lo que es el entorno por toda esta situación que se está presentando, que yo la he resumido en esta frase, Morelia no ha hecho nada oficial, pero de hecho pues ya se está haciendo oficial, o sea ahí están las dudas que sigue la incógnita, hemos consultado a mucha gente y pues sigue la moneda en el aire, pero ya todo esto lo analizaremos y mucho más con mi buen amigo Serge Román que ya está por ahí listo, ¿cómo estás Serge? Hola Ismael, hola Eduardo, muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de la señal del sistema hinchacano de radio y televisión, ya sea en su plataforma digital o directamente de la televisión satelital, pues sí, la novela continúa, la realidad es que no hay aún nada oficial, las acciones que se han tomado dentro de toda esta historia, ya cuando comienzan a la historia, ya cuando comienzan a llegar los camiones de mudanza, a final de cuentas los jugadores no saben nada, algunos empleados solo les dicen que ya no van a seguir, hay obviamente algunos despidos, pero la realidad es que hemos vivido mejores montajes, y a lo largo de la historia hemos vivido mejores montajes, entonces hasta que no se haga nada oficial, lo único que queda es actualizar la información y cada uno ir hilando los cabos a como su percepción les dé, ¿no? Lalo, también ya estás por ahí listo, ¿cómo estás? Saludos, bien, gracias, buenas noches, pues dándole seguimiento a toda esta situación, seguimiento en lo incierto vaya, seguimiento en la incertidumbre, como bien mencionan tanto tú como Serge, no hay nada oficial, seguimos esperando, y bueno, pues ahora sí que la moneda está en el aire. Sí, y les comentamos esto porque, bueno, como reporteros nos hemos hecho, dado a la tarea Serge, de investigar con gente de alto nivel al interior y al exterior, y sigue siendo esa la incógnita, muchos medios siguen diciendo ya está, ya está, ya está, en los hechos parece ser que así es, pero nosotros como medios responsables, pues hasta que no haya algo, un comunicado oficial podemos decirle ya, está concretado, por lo pronto, pues sí los hechos llevan hacia toda, hacia toda esta conclusión, conclusión, pero algunos de ellos también lo han hecho tanjante, tanjante de que ya, este, se vendió el equipo, yo sigo en la, en la incertidumbre que mientras no sea oficial, no podemos, este, decir algo, pero también los hechos nos hacen sacar muchas suposiciones, muchos rumores, que ayer concluyeron en esa manifestación magna, yo creo que es la más grande que ha habido en torno a monarcas, Morelia, después de la del invierno dos mil, cuando fue el título, que fue la, la magna, la más, más, este, importante, eh, pero ayer fue muy llamativa la, la marcha que se realizó, ¿no? Sí, la, la, la realidad es que es, esta manifestación que se dio el día de ayer, la realidad es que te da un parámetro de la magnitud de lo, de lo que es la afición de monarcas, lo que es la afición de Morelia, lo mucho que tienen estos colores, la identidad que tiene con su ciudad, la identidad que tiene con su estado, es una plaza que, en la estadística, es una plaza rentable, no sé si tenga los, los, los patrocinios suficientes o patrocinios tan, tan sólidos dentro, dentro de la institución para, para poder ser un negocio cien por ciento redondo, porque eres una de las canteras, eh, importantes dentro del fútbol mexicano, tienes escuelas, tienes cerca de cien escuelas alrededor del país, sí, estando por encima de equipos como Atlas y América, teniendo estos dichosos imperios, que también les tienes que rendir cuentas, les tienes que decir qué van a hacer con su imperio, porque ellos te compraron una franquicia, quizá incluso hasta por amor a los colores, te compraron una franquicia que ahora representa y que genera jugadores y que genera mayor oportunidad de que tú puedas visualizar o visorear a los, a los futuros prospectos del fútbol. Y, pues, prácticamente todo pareciera que, ¿por qué, a ver, por qué irte de una plaza así? ¿Por qué dejar un negocio que está hecho por un lugar virgen que no sabes hacia dónde va? No estás peleando, eh, no estás peleando, eh, un descenso, eh, tienes una buena plantilla, tenías un buen entrenador, tienes una buena afición, tienes una plaza que aunque unos digan que las, los, 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 los baños ni puertas tienen, eso quiere decir que parece ser que vienen con los ojos vendados al Morelos, porque este ha sido un estadio mundialista. O sea, no hay que ser ridículos también a veces, ¿no? O sea, sabemos, eh, lo que, eh, lo que haz, pero también no, no malinformar de esa manera o querer, este, eh, manchar la imagen de, de, de un estadio. Y, a final de cuentas, pues, parece ser que es una decisión más personal que, que incluso con un mismo negocio. Seguramente habrá, eh, empresarios, como está Anaya, en algún momento salió a decir que le gustaría poder adquirir una, una franquicia para, para este, para este municipio, para este estado también. ¿Por qué? Porque, pues, pues, la rentabilidad es obvia, o sea, la rentabilidad es obvia, eh, hay plazas que no tienen esta, esta garantía, y Morelia, hoy por hoy, sí la tiene. No sé qué es lo que está pensando Grupo Salinas. Y, a final de cuentas, nadie de esa, eh, de, de, de esa empresa ha salido a decir nada. Lo único que ha salido a decir algo que está, eh, inmiscuido o totalmente involucrado en esto es, eh, Kirin Ordaz. Es el único que ha dicho. Y, en ningún momento, él dijo que ya era un trato hecho, o sólido, o que, o que ya estaba pasando. Dijo que se iba a estar negociando hasta el último momento, lo cual, eso quiere decir que no hay ni siquiera un acuerdo. Eh, después dijo que, eh, se estaba esperando en los próximos quince días que se diera a conocer. Y, en una última instancia, dijo que se seguirá buscando un, para que un equipo llegue a, en el año dos mil veinte. Esto todavía le cuelga medio año, ha estado medio año inactivo. Entonces, no creo que la negociación haya sido tan, tan fácil llevarla, este, o sea fácil llevar una negociación así como están las condiciones actualmente. Y, por lo mismo, con todo esto que se está viviendo, no sé qué tan bueno sea apostar en una nueva plaza donde vas a terminar o vas a comenzar un torneo sin gente, sin gente que se apoye, sin generar identidad. Tendrás que irte totalmente hacia los números, cuánto vas a gastar en contratos, cuánto vas a gastar, eh, para que, para que en caso de que te vaya mal, la gente, al momento de, de ir al estadio, que se abran las puertas, no diga yo, ¿para qué voy a ir a ver ese equipo? Porque no tienen identidad. Y si no te ven ganar, menos van a ir. Entonces, ¿cuánto te va a costar además hacer esa inversión de jugadores para garantizar que sin público, generes un espectáculo por medio de la transmisión de televisión? Es muy complicado esa negociación. Va a ser novedoso al inicio, ¿no? Por el nuevo estadio, por, este, eh, la, la, inyección de publicidad que le rodean, pero la continuidad, ¿no? Estos son negocios a largo plazo. Son zonas béisboleras, hay que convencer a la gente, ¿qué va a suceder cuando se te empareje un partido importante de béisbol con uno de fútbol? Son muchos factores que habrá que analizar, pero más que esto, yo creo que lo que se está cuestionando mucho en este momento es esa falta de ética, de profesionalismo de la directiva de Monarcas Morelia, de no brindar un comunicado. Presumen mucho su manejo de lo que es la mercadotecnia, de los medios incluso que han innovado y una serie de cosas, pero no tienen la capacidad para poder llevar este asunto a través de los medios y dejar todo esto a la suposición. Yo creo que de alguna manera, si tienes tanto profesionalismo y tanta capacidad al interior, puedes llevar y comunicar sin violentar, sin ofender, sin incomodar, de una manera simplemente que estés manteniendo a la afición bien informado, bien enterado de lo que está sucediendo en torno a esta situación, ¿no? Ahora, he oído mucho un señalamiento por ahí de que Morelia no es una plaza redituable. Yo te aseguro que sí lo es. Esa misma persona que lo señaló a mí en lo personal hace algunos años, cuando él fue directivo de Monarcas, me enseñó con papeles que era redituable Monarcas. Estamos hablando de Javier Salinas. Así es, a mí me lo enseñó. El estadio nunca ha tenido malas entradas, sobre todo en las últimas temporadas. La situación de patrocinios, han tenido patrocinios. O sea, no pueden decirme, ¿tú crees que más de 20 años iban a tener un negocio que estuviera perdiendo? Por favor, o sea, es ridículo, ridículo. Si no te va bien los primeros cinco años, agarras tus cosas y te vas. Por supuesto. Si después del campeonato no hiciste un buen negocio, pues agarras tus cosas y te vas. Si con un título no pudiste, si después con una copa no lo hiciste, si después de estar a punto del descenso no lo hiciste. ¿Tú crees que no es un negocio, Ismael? Son argumentos ya tontos. Falta de profesionalismo como eso que hicieron en el aspecto esto de la gente de Azteca, de los comentaristas. Pero como si cuando estaban aquí venían con toda la ilusión. Pero vamos a una pausa, si te parece. Regresamos para seguir platicando este tema que para mucho más. Con el incentivo fiscal que el gobierno del estado ha puesto en marcha en apoyo de las empresas michoacanas, tú como patrón recibirás el subsidio de hasta cinco meses del impuesto sobre la nómina. Regístrate en secfinanzas.michoacan.gov.mx o infórmate vía WhatsApp al 4434-6585-97. No dejes pasar más tiempo. En Michoacán te escuchamos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Entre todas y todos debemos cuidarnos. Y la participación de las personas adultas mayores es muy importante. Hay que permitirles elegir cómo apoyar y qué labores quieren realizar. Toda la familia debe ayudar. La gente mayor tiene más experiencia. Aprendamos de sus historias. Compartamos actividades y disfrutemos de su compañía siempre con sana distancia. Recuerda, ahora nos toca cuidarlos a ellos. Pero ante todo, quédate en casa. Gobierno de México. Nuestra salud mental es tan importante como la física. En esta fase de aislamiento obligatorio, además de tomar las medidas necesarias, te recordamos cuidar tu mente. Evita caer en la trampa de las noticias falsas. Organiza tus tareas, limpia tu casa y ejercítate. Frecuenta a tus amigos y familiares a través de llamadas telefónicas, videollamadas o redes sociales. Si tienes un ataque de ansiedad, sufres de depresión o alguien de tu familia presenta síntomas, recuerda que podemos ayudarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, regresamos aquí a la gambeta, pues, tocando este tema que por todos lados. Fíjate que ayer cuando estaba la manifestación, mucha gente se me acercaba y un señor casi me gritó. Hasta me espantó de repente, pero ves el sentir. Yo estoy haciendo enlaces a través de mis redes y te voy a ser franco. Yo soy una persona que, saben, no simpatizo con Monarcas, no soy aficionado a Monarcas. Aunque sí le fui a Atlético Morelia toda esa etapa. Cuando cambió ya a la propiedad de Tevio Azteca, yo dejé de irle por el cambio de identidad que le dieron. Y precisamente fue también Javier Salinas quien dio todo ese cambio de identidad al equipo. Entonces, yo desde ahí, ya dejé de sentir un equipo nuestro y dejé de valorarlo. Pero sentí el equipo en su momento. Yo vivía, o vivo, vivía anteriormente cerca del estadio. Ahí toda mi vida estuve cerca del fútbol. Y ahora en esa primera enlace que hice, estuve a punto de cortárseme el llanto, pero por ver a la gente. Tengo muchos amigos, conocidos. Ves cómo se entregan, cómo lo estaban sufriendo muchas personas. Y luego, fuera de los sentimientos, lo que tú señalabas, es cuánta gente se va a quedar. Todos los niños que tienen ilusión en fuerza. De todos los equipos son siete categorías de fuerzas básicas. El equipo femenil que también tuvieron que subir un video para protestar porque no les han informado. La verdad es increíble. Una empresa que se jacta de ser internacional y dominadora de los medios del mundo y controladora y todo lo que tú quieras y que no tengan ni la capacidad de a su propia gente informarle. Sí, lo que sí está claro es que independientemente pase lo que pase, qué trágico va a ser o qué trágico podría ser todo este movimiento, todo este, incluso podríamos llamar en algún momento chantaje. Medios internacionales lo han manejado así. No es la primera vez que lo manejan en el 2009, manejaron un artículo también. Así se han manejado. Así se han manejado. Exacto, así se han manejado. Imagínate con qué carta. Esa es tu carta de presentación para irte a presentar a un nuevo proyecto, a otra plaza, a otro estado de la república. ¿Con qué respaldo? ¿Con qué cara? ¿Con esas credenciales? Es un tanto ridículo. Exacto, fácil esa plaza. Le digo a la gente de Mazatlán, si llegan a obtener o a tener trato con esta franquicia, hay que tener mucho cuidado porque... Los van a estar chantajeando cada seis meses. No es fácil negociar. Y les van a hacer contratar y no van a invertir. Sí. No van a invertir. No van a invertir, como ha sido aquí. Sí, no es fácil. No llegan tanto. Cada seis meses te estén diciendo que se van a llevar al equipo. Para eso, esto es complicado. Hay que verlo desde diferentes ópticas. La primera que yo puedo por ahí leer es no es tanto el que no sea negocio, porque lo es. Pero para Grupo Salinas me parece que puede ser un mejor negocio. Al menos así se plantea. ¿Por qué? Porque el estadio no tendrá un costo en renta para el equipo. Pero también la capacidad es menor que la del Morelos, Lalo. No, sí. Sí, pero a lo que voy es que también hay acuerdos hacendarios con el gobierno del estado. Debe haber un tipo de acuerdos para la cuestión de impuestos. Y, por supuesto, la inyección de dinero, tanto por parte del gobierno como por parte de particulares. Tengo entendido que, bueno, es un hecho que la federación solamente permite que sea el 15% del equivalente a los apoyos el que puede otorgar el gobierno. Ningún gobierno está facultado para otorgar más de un 15% de los apoyos totales que reciben los equipos que están en primera división. Ese también es otro punto de discusión o otra zona álgida que habría que analizar. Pero, a ver, Lalo, cuando Monarca llegó aquí a Morelia fue lo mismo, pero después las mismas necesidades los gobiernos se obligan a cambiar, pues no es una prioridad de ellos. Tal vez ahorita por atraerlos, por lo que tú gustes, pero hasta, a ver, estamos hablando a largo plazo. ¿Qué tanto va a ser negocio? ¿Qué tanto el gobierno le va a mantener esos apoyos? Que no son prioridad de un gobierno. O sea, no es tan bonito el esquema. Además de que las líneas van cambiando. Van cambiando la línea, los partidos, incluso hasta el gusto por el deporte. Los intereses políticos en su momento. Los sociales, los de todo tipo. Sí, hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que van a cambiar. Yo estoy planteando el escenario como lo veo en la cuestión de los apoyos de gobierno, con la cuestión de Hacienda, con la cuestión de la inyección que pudieran hacer de dinero los particulares. También estoy en el entendido que Mazatlán es una plaza más bien beisbolera que de fútbol. Pero también me ha salido lo que tú comentas de todos los imperios, los imperios que quedan ya acéfalos prácticamente. Y también la forma turbia o no tan clara, no frontal y no directa de los encargados del equipo, de los directivos, de transparentar las cosas, ¿no? ¿Qué sucede con el equipo? Entonces, muchas líneas apuntan a que se va. Tenemos, como dije al principio, que esperar, pero también hay que considerar que, pues, no es un negocio en el que se pierda, pero también es un negocio en el que se le puede ganar más. Y acaban de remodelar. Sí, pero no tienes garantizado una plaza que así vaya a ser, por todo lo que hemos señalado. Sí, sí, no existen garantías, pues, pero de inicio parece ser que les es atractivo a ellos. Y ahora, yo lo dudaría. Yo voy por más del lado que quieren sacar más dinero de aquí. Y qué va a pasar con equipos como Dorados, por ejemplo. Dorados, ¿qué pasó con Dorados? Le trajeron a Maradona y solo fue un boom un tiempo. Sí, claro. Fue una estrategia de mercadotecnia en la cual se sacaron un 10 y los mismos empresarios y dueños lo dijeron. Nos arriesgamos, todos dijeron que estaba loco. El dueño lo hizo por, pues, porque él iba a poner la lana. Y lo hizo y le salió un negociazo. Por poco regresan a Primera División. Si regresa ese Dorados, ese es un Dorados que sí trae bases, que sí traía cimientos, que hizo lo correcto para ganarse un lugar deportivamente hablando. Y todo ese proceso tiene unos cimientos importantes para con tu gente, para con tus patrocinadores. Porque sí garantiza que vienes de un proyecto bien hecho, que te llevó a campeonar, que te llevó a ganarte un ascenso y que seguramente te seguirán apoyando en Primera División y ahora aportando un poco más. O llegarían mejores inversionistas o mejores patrocinios. Pero ahora me parece que no será así. Lo que sí es un hecho es que si redondeamos todo esto, si redondeamos el margen y somos fríos y suponemos que las cosas van a seguir más o menos similares acá en la ciudad de Morelia, la realidad es que todos ganan. Gana Monarcas porque en teoría se quedaría con lo que ellos quisieron. Gana la misma televisora porque generó mayor rating por esta historia, esta novela. Gana la afición porque se queda su equipo. Gana el gobierno del estado porque habría hecho el esfuerzo para que esto se quedara. Gana el gobierno de Mazatlán porque la proyección que le dieron al gobierno de Mazatlán fue enorme. Lo que le dieron a su gobernador también fue enorme. Y dieron a conocer y le hicieron una publicidad magnífica a un estadio que está esperando un equipo. Todo esto, todo esto. Si Morelia se queda aquí, ganan todos. Si Morelia se queda aquí, ganan todos. Incluso en una de esas, estás en las paces con este nuevo grupo de futbolistas que quiere darle seguridad al equipo. Y meten a dos, tres gente porque ya corrieron al director deportivo, ya corrieron a otras personas. Entonces, por ahí puede entrar alguien. No sé, regresa de fútbol. Ya habían logrado una identidad. Exacto. Sí. Hasta que la aceptemos todos o no es una cosa. Pero ya la habían logrado. Y ahí van a tener que convencer de nuevo todo este proceso. Aparte, hay una cosa que queda muy clara. Pero vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando porque se nos va rápido en lo que ya nos metemos de lleno. Ahorita comentamos Lalo. Vamos a la pausa. Si sigues sin creer que el COVID-19 te mata, entonces no veas esto. Muertes, contagios por todo el mundo. Italia, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Perú, Ecuador, México. Y lo peor apenas comienza. ¿Qué más quieres saber para tomar en serio al coronavirus? ¿Quieres permanecer encerrado o enterrado? ¿Prefieres ser paciente o ser paciente? Si sigues sin creer, imagina que quien más quieres en la vida muera porque no acataste las medidas sanitarias de prevención. Estamos en el momento más crítico y sigues en la calle. Esto es vida o muerte. ¿Sigues sin creerlo? Por favor, tómalo en serio. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. En el Instituto Electoral de Michoacán seguimos trabajando por la democracia. En este año no electoral nos preparamos para trabajar, entre otras cosas, los mecanismos de participación ciudadana, los observatorios ciudadanos, también en nuevas estrategias para evitar el voto nulo, voto en el extranjero, así como tener una mayor transparencia en el órgano electoral. En esta temporada la programación se hace desde el hogar. Tenemos para ti entrevistas, sondeos, música y mucho más. Mientras estás en casa, un programa lleno de información útil y muy interesante. Tu conexión. Bueno, regresamos, amigos de La Gambeta, con esta interesante charla aquí con Cerci, con Lalo. Fíjate que ayer en la marcha, por ahí participen todas, que por cierto terminó en un baile al último, por ahí Alberto Morales les llevó mariachis, Alberto Morales, exjugador también de Atlético Morelia, y ahí terminó todo. Pero ahí en el transcurso dijeron algo muy cierto. Esto ya provocó una, independientemente de si se queda o no monarcas, ya friccionó la relación entre la afición y grupos álides. Y es una realidad. Porque ya venía desgastada y con esta situación lo está desgastando aún mucho más. Hay que ver también esa siguiente fase, esa siguiente etapa, cómo se va a vivir. Sí, es complicadísimo. Tú tocaste un punto importante, Ismael, en el sentido que ya el equipo había logrado una identidad, un arraigo. Ciertamente con la marcha de ayer, pues vimos la gran cantidad de simpatizantes que hay. Eso no es fácil de conseguir. Y el estadio... No sé cuántos habrás, perdón, Lalo, habrás visto, Serge, porque hemos diferido, pero sí fueron unas 3,000 personas, ¿no? Ahí en algunos lugares marcaban 7,000. ¿7,000? Sí se me harían un poco grandes, sin embargo... Sí, más de 3,000 todavía, ¿eh? Más de 3,000. Yo siento que 3,000, sí. Sí, ok. Sí, Lalo, perdón, perdón. Yo, retomando este punto que tú tocabas hace un momento en el bloque anterior, de la simpatía, el arraigo, que ya han tenido esa aceptación de la afición, ese reconocimiento, esa identidad con los niños, ese supermonarca y el minimonarca que hicieron también que los niños generaran ilusiones, todo eso suma a que el equipo, pues, tienda a quedarse por el beneficio que implica a tantas partes. Hay mucha gente cuyos ingresos dependen directamente o indirectamente de la permanencia del equipo en la ciudad. Entonces, pues, es complicado. Y respecto de lo que comentaba ahorita, Serge, de los exjugadores, es que cada uno ha tomado su bandera, ha hecho sus aportaciones, sus comentarios y la disponibilidad para participar para con el grupo, pues, esto también podría fortalecer la relación. Pero también está la línea que tú marcabas, ¿no? Ese posible quebranto o esa posible división con el sector aficionado. Porque a un equipo, pues, lo hacen muchas cosas. El gobierno, los directivos, los jugadores y, por supuesto, los aficionados. Sí, así es. Y ahorita que comentaban lo de la identidad, prácticamente el 50% de la gente que estaba ayer ahí eran de esta nueva generación que ya vivió con monarcas, ¿eh? O sea, hay que recordar que esto ya eran 20 años de estar con el equipo. Pues, súmale que empezaron a seguir al equipo con conciencia a los 12. O sea, son gente que hasta los 30, 35 años está 100% identificado con monarcas, ¿eh? Sí, hay jóvenes que nacieron con monarcas. Sí, hay jóvenes, muchísimos jóvenes que ya nacieron con ese monarcas. O sea, ya a 20 años, ya muchos jóvenes ya nacieron con ese monarcas. Y que quizá sí les interesa quizá un poco la historia, pero la realidad es que ya estaban identificados con esto. Incluso los que en algún momento estaban en contra del cambio de mote, pues, ya lo habían aceptado porque con este mote se campeonó, con este monte se jugaron finales, con este monte se jugaron. Yo creo que el día de ayer un 60, 70% eran jóvenes en la marcha. Sí, sí, y se aplaude porque al final de cuentas son los que llevan la fiesta. Entre más uno va creciendo, se le va acabando, no el sentimiento, pero sí las ganas de terminar haciendo un carnaval, ¿no? Este, claro. Pero pues sí, la realidad es que... Hablamos de qué, de menores de 35 años, menores de 30, más, menos. Sí, sí, exacto, menores de 35 años. 30 años. Bueno, yo tengo 30 años, los veía a mi calibre, o sea, este... Y es esa gente que ya no tiene problemas con el asunto de la identidad. Entonces, ya llevaba, ibas más o menos bien con la fiesta. Muchos hablaban que después de que se hizo la hazaña del noventa y treinta y tres, se pudo haber peleado por un título, porque la gente estaba metida, porque tu equipo tenía buen ritmo de fútbol y que quizá con una pequeña inversión se pudo haber peleado por un título. Sin embargo, no se logró. Sí se llegó a entrar a los cuartos de final. Sin embargo, tu plantel era demasiado reducido. Me parece que en esa estrategia, en esa administración, sí le faltó una mejor planeación deportiva a Monarcas para poder llegar a ese título. Incluso lo dijo Salinas, que lo criticaste hace unos momentos, pero también dijo cosas positivas. Nos equivocamos porque debimos de haber invertido cuando Monarcas estaba en el 2002 peleando Libertadores, jugó final 2003, 2004. Dice, si ganamos ese par de títulos, quizá Morelia ahorita estuviese repuntando hacia uno de los equipos importantes del fútbol mexicano. Y no solo quedarse en el título entre ser animador y protagonista. Hubiese empezado a repuntar con un proyecto como Santos, que crecieron a la par. Morelia y Santos crecieron a la par en el asunto de primera división. Y este que estuvo muy metido también. Pachuca también, por allá anduvo. Sí, Pachuca. Mismo tiempo, 97, por ahí obtuvieron su primer título. Y esas franquicias crecieron. Y hubo una buena planeación. Pachuca, bueno, ya después se metió en muchos problemas también por el asunto del manejo del dinero, ¿eh? Pregunta para los dosis, Maite Cerech. Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea el motivo oculto o la razón por la cual la directiva no transparenta las cosas? El punto central es lo económico, nada más. Y el que no sea transparente, a mí me mandó un mensaje de que aún siguen en negociaciones. Sí, que no haya parte de ningún lado. Eso te habla de que aún siguen en negociaciones. Que la parte más interesada, la que va a ser más favorecida, no haya dicho. Pero ya están, por ahí dijeron que estaban llegando, que ya estaba llegando la mudanza a Mazatlán. Lo dijeron obviamente ayer en un medio de la misma franquicia. Sin embargo, me dio la tarea de investigar con la gente que es la que está más metida ahí, que son los medios de comunicación locales. Porque a final de cuentas son los que tienen la primera información. La verdad es que no era cierto. O al menos no está. Al menos no está registrado. Simplemente salió de la boca de alguien. Así como todo ha salido de la boca. Es que ese ha sido el problema. Todo la gente está sacando conclusiones. Los medios, y por supuesto, influyen en la gente. De manera mucho es irresponsable. Yo en lo particular nunca he dicho que haya una venta. Yo siempre he dicho que no ha habido nada oficial porque me han preguntado una y otra vez. No hay nada oficial. Lo que yo percibo es que se sigue negociando. Y hasta que no haya algo oficial. Porque también nos hemos dado la tarea de investigar. No estamos hablando por hablar. Hemos investigado al interior. Hemos investigado con las instancias que tienen que investigar. Y nadie nos ha podido aclarar ya una venta o confirmar una venta. Sí, la realidad es que no ha habido nada oficial. Sin embargo, del mismo interior, de la estructura, pues, son los que ya nosotros ya nos dijeron. Algunos ya hasta los corrieron. Este, por ejemplo, lo de las mudanzas, la misma gente que trabajaba ahí era la gente que estaba subiendo las cosas al camión. Entonces, ahí, eso es lo que te da muchísimo para malpensar, si tú quieres decirlo así. Así es. Pero hay dos condiciones, pienso yo, hay dos condiciones que van a ser las cosas oficiales. Que sea la federación quien lo haga oficial o la misma directiva de Monarcas Morelia. Son las dos instancias, me parece, que es a quienes les corresponde hacerlo oficial. En tanto, puede haber muchos... Esta Monarcas, porque al final de cuentas, mientras no lo pida Monarcas a la federación, no va a haber ningún movimiento. Pero tú sabes que Monarcas... Yoko, que estamos... Yoko, que sigue ocultando las cosas. Estamos a tres días de que Morelia cumpla 70 años, ¿eh? Sí. Estamos a tres días de que Morelia cumpla 70 años en Primera División. No lo ha jugado estos últimos meses, pero estamos a tres días de que Morelia cumpla tres años en Primera División. O sea, no, perdón, no en Primera División. Este... En la historia de... Así es. En Primera División va a cumplir cerca de los 40 años. Bueno, los 40, más o menos. Así es. En el 2021 cumpliría 40 años en Primera División. Pero, pues, a lo mejor se conjunta la fiesta. No sé, podrían decir que... No sé, pues... Es muy complicado. Lo que sí es que... Pues será uno de los montajes... Más planeados también. Así como se ha hecho en otras instancias, ¿por qué no hacerlo en lo deportivo? Digo. Sí, pues está... Está complicado el asunto. Habrá que ver qué... Qué sucede. No... No hay nada claro. Por un lado, todo parece que sí está vendido. Por el otro, hay mucha expectativa de que no sea así. Y, pues, bueno. Ya veremos qué se da en torno a este tema, ¿no? Sí, Ismael. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Y, pues, hay que estar siempre a la expectativa. No se da... O no hay que dar la información como exclusiva. Hay que actualizar la información simplemente. Y hay que aprender a leer muy bien, a descifrar lo que dicen o decimos nosotros también como medios. Si usted nos quiere criticar, a que adelante, porque tenemos esa responsabilidad de estar aquí al frente. Se actualiza la información y en el momento que se dé la exclusiva, el medio que lo dé, pues, tendría que decir por dónde va antes de que se haga... Quienes sustentarlo, porque ya varios medios ya lo han dicho, ya lo han dicho, pero no lo han sustentado. Así es. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos aquí a La Gambetta. En Michoacán somos fuertes y sabemos salir de la adversidad ayudando a los demás. Por eso, en este momento difícil y cuando lo peor está por venir, creamos el Plan Emergente Michoacán Alimenta. En cada uno de nuestros 113 municipios entregaremos apoyos alimentarios para las familias vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos por COVID-19. En estos momentos difíciles, no te dejaremos solo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Una mirada a la historia. Primero de junio de 1942. Se celebra por primera ocasión el Día de la Marina, homenajeando a las víctimas de las tripulaciones Potrero del Llano y Faja de Oro, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Una mirada a la historia. Pues ya estamos de regreso aquí a la gambeta. Temas muy interesantes. Seguimos a la expectativa. Ojalá pronto ya haya algo claro y pues algún comunicado oficial que disipe todas las dudas. Pero hay algunas personas que son muy autorizadas, tienen la capacidad moral para hacerlo. Y hablamos con dos íconos de Atlético Morelia, de Monarcas Morelia. Uno de ellos directivo, Ricardo Campos. El otro, Jorge El Puré, pero Tapia. Que nos dan su sentimiento y su sentir, valga la redundancia, sobre esta situación que vive el equipo. Pues es triste, ¿no? Es triste porque sabemos lo que afecta a toda una sociedad como lo es la sociedad moreliana y michoacana en general, ¿no? Creo que sería un golpe muy fuerte. Más allá de que sabemos que el fútbol es un negocio y que la gente, los secretarios, pues tienen su derecho, ¿no? A hacer lo que quieran. Pues creo que la gente sí merece un respeto porque ha apoyado siempre al equipo, ¿no? En las buenas y en las malas, la gente siempre ha estado. Y en general, bueno, pues es un problema también económico para la sociedad. Hay muchos empleos que dependen del mismo fútbol, ¿no? De los partidos, del estadio, de la venta de playeras, no sé, muchas cosas. Estos días atrás, desde que empecé a oír los comentarios del Morelia, pues prácticamente me hicieron sentir muy mal, lastimado de todos esos comentarios que siento que no es posible, no es posible que Morelia tenga que salir, no es posible. Y eso, pues es una incertidumbre para toda la afición. Una falta de respeto para la afición, querer sacar al Morelia, eso no se debe, no deben de sacar al Morelia por ningún motivo. O sea, como dice Ricardo, es una falta de respeto y más que nada para la afición que tanto los ha apoyado en las buenas, en las malas. Una afición noble, una afición que se ha entregado al equipo. Y cómo es posible que de un día para otro quieran quitar al equipo. O sea, que no es justo esto. A mí me tiene muy indignado, enojado, sacado de onda, como se dice. Y como estás diciendo, yo también me tocó oír hablar al gobernador y no hay nada concreto. Ojalá y, como dice también Ricardo, ojalá y no se llegue a concretar esto, ¿verdad? Bueno, primero que nada, como decía yo en un principio, el fútbol es un negocio y el propietario del equipo es negociante, a fin de cuentas. Y evidentemente hay una ciudad, hay gente interesada que pone dinero porque el equipo se vaya. Y me parece que eso es lo que mueve a los dueños a que se tenga, a pensar en irse, ¿no? Y entonces, por ese lado, pues están buscando el mismo apoyo del gobierno de acá para que el equipo no se vaya. Es un tema que no es primera vez que pasa, creo yo. Es una situación que frecuentemente ha pasado cuando han cambiado los diferentes gobiernos, sobre todo. Que los dueños buscan el apoyo porque también saben que para la ciudad, para el Estado, es de suma importancia el equipo, ¿no? Entonces, como que buscan llegar a un acuerdo en ese sentido, buscan el apoyo para no ser los únicos que carguen con la responsabilidad. Sí, sí insisto, creo que la gente no se merece esta incertidumbre porque la gente es muy noble, como dice Jorge. La gente aquí apoya siempre en las buenas y en las malas y hoy por hoy hay gente que sufre mucho, ¿no? Por la situación de que el equipo tenga la posibilidad de irse. Yo de recién que llegué al Borelia, pues llegué con una ilusión, una ilusión muy grande de jugar en primera división. Entonces, yo estoy muy encariñado con el equipo, el equipo me duele mucho y todos los jugadores, todos esos grandes jugadores que han pasado por el Borelia, pues deben de sentirse mal. Porque de alguna u otra manera han dejado ahí sus años en el Borelia, le han tenido cariño. Entonces, yo sinceramente, yo lo digo con toda honestidad, yo el Borelia lo llevo a mi corazón, yo soy parte del Borelia, es mi equipo, me duele. Subí con el Borelia, luché, me entregué para subir al equipo y llegué con esa ilusión que gracias a Dios se dio, que subió el Borelia. Entonces, esta persona, ¿cómo es justo que…? Yo sé que es de él, es de él el equipo, pero no es justo que se lo quiera llevar de un día para otro, porque eso es ya faltarle el respeto a la afición, es faltarle el respeto a todos los jugadores que estuvimos ahí entregándonos, luchando por el equipo. Entonces, es un insulto quererse llevar al Borelia. Así nada más, pues no, le digo. ¡Gracias! 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 Porque ahora nos llevarás a la ciudad más bella de México, por ahora prepárate, porque cuando todo esto termine, cuando todos estemos listos para reencontrarnos, te esperaremos en Zacatecas Deslumbrante. en Michoacán no estás sola creamos para ti el protocolo de atención para mujeres víctimas de violencia de género durante la contingencia por el COVID-19 si en esta etapa de aislamiento estás siendo violentada denuncia al 911 CI Mujer o por WhatsApp al 4435 82 2082 para recibir asesoría no te calles gobierno de Michoacán Michoacán se escucha bueno pues ya estamos de regreso aquí en la gambeta con después de esta entrevista interesante que vimos con Ricardo Campos y que fíjate porque la gente sigue todavía en esa ilusión de que después de la venta de Nicandro Ortiz del equipo sobre esa cláusula de que señalaba que no debería de salir el equipo de Morelia y yo le pregunté eso ahí lo escuchamos con Ricardo Campos y él dice que nunca la conoció y la verdad yo de toda la historia que conozco si sabía de esa supuesta cláusula de hecho platicó con Nicandro y él manifestaba esa esa idea pero en realidad nunca se vio plasmada en algún documento y Ricardo Campos en el tiempo que fue directivo también dice nunca la ve no crees que haya sido una pues una estrategia para que se pudiera dar esa venta sin tanta molestia de la gente pudo ser también es una buena estrategia hay una cláusula porque es muy famosa pero nadie la ha visto es la situación el mejor mito del fútbol mexicano o sea saben que hay pero nadie la ha visto y ha resurgido en estas en estas etapas así es Lalo ya prácticamente para estarnos despidiendo porque vamos a ir a una cápsula que hizo nuestra compañera Juanita Ruiz muy interesante sobre la historia precisamente del equipo bueno pues agradecerte a ti agradecerle a Ceres la oportunidad esperemos noticias para el próximo programa como dije hace rato la moneda sigue en el aire me gustaría a mí mucho que la gente de Grupo Salinas fuera clara y dijera que es lo que pasa con la finalidad de no tener en asco a la gente y pues agradecernos y que la gente que ve el programa puede estar relativamente tranquila pues todos deseamos es un comunicado oficial mínimo para que la gente esté tranquila como señala Sech si yo solo le quiero mandar el apoyo a toda esta afición que la verdad este se 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 rifa ahora si la vida en toda esta circunstancia por amor a unos colores a una tradición y pues a final de cuentas sean buenas o malas decisiones para unos o para otros realmente es que hay mucha gente que no vive lo que ha vivido esta gente hay personas que han estado durante 30 años ahí y pues no las no se no se les puede juzgar por el amor que le tengan a algo ¿no? pues como se dice como se dice es una historia de 70 años que no se puede hacer polvo así tan fácil pero bueno vamos a despedirnos Lalo gracias con esta cápsula de nuestra compañera Juanita Ruiz después de 70 años muere un gigante derriban al monarca de Morelia que nace profesionalmente en el mes de febrero de 1950 una fecha sin precedentes en el fútbol michoacano con la creación del equipo Oro Morelia propiedad de Eucario Gómez cuatro meses después fue registrado ante la Federación Mexicana en segunda división bajo el nombre del club deportivo Morelia el primer uniforme que portaron los futbolistas fue con los colores del escudo de armas de la ciudad de las canteras rosas azul rey amarillo y rojo con una franja roja cruzada en el pecho en señal de nobleza el mote de los canarios nació debido a que en un principio los jugadores no se permitía hablar en el terreno de juego por eso se silbaban para pedir el balón el primer ascenso al máximo circuito fue durante la temporada 1956-1957 pese a que se consagró subcampeón tras la renuncia del Puebla que no contaba con el recurso económico sienden bajo la dirección técnica del uruguayo José María Rodríguez y debutan el 14 de julio con un empate ante la América el primer partido como local fue en la segunda jornada que se jugó en el campo Morelia ubicado en Avenida Madero Poniente en la que fue la agencia Ford cabe señalar que en este periodo llegó al equipo uno de los máximos referentes como lo fue Carlos el tanque Miloc Pelachi de origen uruguayo en esta época cuando los partidos valían dos puntos y no tres como ahora se vinieron los problemas financieros para el equipo rescató Félix Cerda Loza quien aplicó nuevas medidas entre ellas mexicanizar al conjunto y llevarlo a jugar al campo independiente ubicado en Ventura Puente y el Boulevard García de León en 1965 Jorge Díez como nuevo propietario convierte al recién construido olímpico Venustiano Carranza como la nueva casa del Morelia previamente en los años 67 y 68 vino una declive del conjunto michoacano con el descenso a segunda división entre 1972 y 73 un grupo de 32 empresarios entre ellos el presidente Ignacio Gómez Monzón reestructuran a fondo el equipo y es como nace el club atlético Morelia en la mano del técnico Diego Malta y Roberto Biuro González como preparador físico ambos procedentes de Tecos de Guadalajara logran una vez más subir a primera división al fútbol profesional el ascenso ocasionó un fenómeno de motivación social cultural económica y hasta musical así en 1981 nació Únete al equipo la primera pieza musical considerada como un himno adaptando con voces porras y el Juan Colorado ejecutada por Eduardo Núñez originario de Guandacareo con letra del maestro Roberto Calderón de la legendaria Gran Familia en el año de 1980 Nicandro Ortiz se convierte en socio del club posteriormente sería el único propietario al comprar la totalidad de las acciones los canarios se caracterizaron por remar siempre contra corriente apenas iniciaba su segunda campaña en primera división cuando inició la lucha por mantenerse logrando la victoria ante Zacatepec que fue a tres partidos un ícono dentro del conjunto michoacano que dio mucho de qué hablar fue sin duda el polémico Antonio Latota Carvajal que estuvo dirigiendo a los michocanos durante 12 años después vinieron varios timoneles entre ellos José Guadalupe Díaz Enrique Lojitos Mesa Jesús Bracamontes Tomás Boy en tres ocasiones Luis Fernando Tena en dos Miguel Ángel Ruso Rubén Omar Romano Antonio Mohamed Eduardo Acevedo Ricardo El Tuca Ferretti entre muchos más que han formado parte del conjunto campeón suenen las matrajas suenen los tambores el día 9 de abril de 1989 el Atlético Morelia estrenó casa dejó el estadio olímpico venustiano para trasladarse al coloso del quinceo donde en partido inaugural derrotaron a las águilas de la América dando una satisfacción a su afición ante un lleno total del Morelos en la década de los noventas la escuadra michoacana sufre nuevamente una reestructuración con el cambio de dueño ya que en una empresa de televisión nacional adquiere al equipo que una vez más cambia de nombre al ser bautizado como Monarcas Morelia después de altas y bajas en el torneo de invierno 2000 todos los tragos amargos quedaron atrás el 16 de diciembre en el estadio Nemesio 10 el equipo de la fuerza logra el único título de primera división en un encuentro por demás cardíaco ya que terminó en tiempo reglamentario con empate a tres se fue a tiempos extras esperando el gol de oro que nunca llegó así que se fueron a penales donde la monarquía alzó la copa tras derrotar 5 por 4 a los Diablos Rojos del Toluca este inédito triunfo provocó la locura entre la afición michoacana que de inmediato se dirigieron a festejar a lo grande en las tarascas ovacionando a sus héroes Ángel David Cominzo Hugo Chávez el capitán Darío Franco Heriberto Ramón Morales Omar Trujillo Jorge Almuirón José Antonio el Tato Noriega Fabio Davino Javier el Pastor Lozano Mario Ruiz Alex Fernández y por supuesto al técnico Luis Fernando Tena hoy Monarcas Morelia pasarán la historia por unos pesos más termina con los canarios del pueblo michoacano un equipo lleno de tradición con 70 años de arraigo y cultura traicionando a quienes le dieron de comer y los vieron hacer a lo largo de todos los tiempos la afición siempre se mantuvo al pie del cañón fiel y sin contrapisas y aquí su grandeza superaron juntos desde las gradas pruebas y obstáculos perdonando incrementos en el boletaje cada vez que se le antojaba a los dueños que les cambiaran la piel haciendo a un lado los colores tradicionales el mote de guerra y hasta su himno las porras viajaron miles y miles de kilómetros apoyando tanto los encuentros de visitante como los del local como no recordar en el Morelos a la locura 81 la garbanza a Cholita siempre acompañada de su inseparable perrita al artista al mago y si de personajes emblemáticos hablamos tenemos también a Marco Amaro Castro mejor conocido como el Semillas que ha vencido todas las batallas del cuadro purépecha y quien sostuvo que no regresará al estadio si emigra el equipo de sus amores llevarse este equipo de la capital michoacana no solo es dejar vacío un estadio de primera categoría no es perder el fútbol profesional se pierde además toda una tradición familiar el ritual que los michoacanos tenían cada 15 días al acudir en grupo al estadio Morelos para apoyar a su equipo era poder disfrutar de las deliciosas carnitas michoacanas de una buena barbacoa o cualquier antojito antes de ingresar todo ello sin importar las inclemencias del tiempo dejan también corazones destrozados rostros tristes que se niegan a aceptar la muerte de su tradición y se manifiestan para defender su equipo apenas comenzó el rumor de su partida Mazatlán demostraron su inconformidad pese al confinamiento por la pandemia del coronavirus rompieron las reglas de sanidad salieron a las calles con pancartas pidiendo quédate en casa y Morelia desde Michoacán dejan un descontento y repudio de los michoacanos hacia los dueños y directivos quienes recibieron el pago de los bonos por adelantado de parte de la afición y no regresaron el importe ante la suspensión del torneo ya no podremos escuchar el tradicional Juan Colorado cuando salían los jugadores al terreno de juego que erizaba la piel de la emoción y la adrenalina ya no está en juego solamente un balón sino también la salud de miles de morelianos quien busca de que permanezca la monarquía en el lugar que lo vio nacer se exponen a contagios de COVID-19 hoy se pone fin a una historia del balompié protagonizada por glorias del deporte michoacano reforzada con extranjeros como el Perico González Carlos Miló Leonel Conde Sergio López el Mochito Villalón el Fantasma Figueroa don Félix Cerda como directivo Eberto Ramón Morales y su padre Carlos Morales entre muchos otros sin embargo nos quedamos con lo más importante y valioso que es nuestra gente su cultura su tradición su lealtad nuestros estadios los centros de formación y los caminos de Michoacán esperando con fe y esperanza resurja de entre las cenizas un equipo con dignidad y humildad en donde la afición pueda verse reflejada y valorada plenamente identificada con cada uno de los significados que orgullosamente representa ser y pertenecer a los canarios del Morelia El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público Radio y Televisión de la Iglesia de la Iglesia